Lo que sucedió, vamos a terminar con un accidente de tránsito en el kilómetro 19 y la carretera al puerto de la Libertad. Esto pues ya subiendo y ocurrió en el municipio de Zaragoza. Ustedes pueden ver pues los cuerpos de socorro auxiliando a una de las mujeres lesionadas. En total son tres lesionadas. El conductor responsable huyó del lugar y las autoridades pues presumen que este vehículo al parecer pues venía a alta velocidad manejando y en forma impudente y también los otros dos lesionados explicaron que al parecer esto es un hecho que suele suceder y mucho ojo también con las autoridades y con los jóvenes que suelen hacer esto y es que al parecer venía de alguna forma u otra compitiendo, jugando con otro vehículo cuando pues al parecer el conductor perdió el control e impactando contra el tipo bordo que hay en ese lado de la carretera subiendo hacia San Salvador, una zona, así es, una zona verde no son separadoras, más bien un bordo con zona verde que hay en esa zona y pues realmente fue un impacto bastante fuerte cuando las autoridades llegan pues se encuentran las tres personas sobre prácticamente el pavimento, sobre el bordo y pues fueron atendidas por los cuerpos de socorro. No se descarta por supuesto que el conductor haya conducido en estado de debilidad. Decimos esto porque las tres personas que venían también al parecer también habían ingerido bebidas alcohólicas y también se encontraron como ustedes también observaron en las imágenes algunas botellas. Así que por supuesto, ojo, la vacación apenas está comenzando, hay que tener bastante precaución. De hecho es el tercer accidente en este fin de semana que se reporta según la policía en la carretera del puerto de la Libertad que sabemos pues es bastante visitada en esta época. Confuso también porque el vehículo al apreciar las imágenes ha quedado en sentido contrario. El carril que tú nos mostrabas y donde se registra el accidente es el carril de ascenso desde la carretera al puerto de la Libertad y el quedó en sentido contrario justo en el retorno de la carretera al puerto de la Libertad antes de Zaragoza para los vecinos que vienen bajando desde Palo Alto, por ejemplo, hacen el retorno y se incorporan en el carril de ascenso. En ese retorno fue que quedó este vehículo que presuntamente iba ascendiendo pero ha quedado en sentido contrario. Ojalá que tomemos conciencia al ver este tipo de imágenes y no nos volvamos irresponsables y creamos que se puede todo o se puede todo porque se trata de un periodo de vacaciones.